Un grupo de pobladores y autoridades del distrito de Ananea arribaron a la ciudad de Puno para exigir la construcción de la carretera Silla-Cunca-Rinconada-Cerro Lunar, proyecto que tiene un presupuesto de 20 millones de soles para su ejecución. El que me sale es la reclamos del compromiso que hizo el gobernador regional, el doctor Juan Luque, lo que nosotros tenemos que entender en su campaña política, él se ha comprometido con esta carretera que es de vital importancia, Silla-Cunca-Rinconada-Cerro Lunar. Es por ello nosotros el día de hoy nos hemos acercado a la región y nos han citado a una audiencia de las 10 de la mañana, por lo cual aquí estamos representando el alcalde digital de Ananea, alcalde del centro poblado de La Rinconada, alcalde del centro poblado de Cerro Lunar y dirigentes y autoridades políticas que estamos el día de hoy para las exigencias que nos cumpla el señor gobernador regional Juan Luque. Él manifestó bien claramente en su campaña política, incluso ya ha llegado a los centros poblados. Nosotros exigimos que se cumpla esta carretera que ya está presupuestada con 20 millones de soles, entonces nosotros las autoridades exigimos eso. ¿Tiene expediente, estudios esta carretera? Definitivamente. ¿Ya está expedito o aún falta culminar? No, el expediente ya lo han preparado, ya tenemos el expediente. ¿Quién lo ha preparado? ¿La municipalidad o la provincia? Justamente, la municipalidad provincial, ¿no? Es lo que lo tiene ya el expediente, nos revimos al señor alcalde Serapis en Coseire. Entonces ya lo tenemos el expediente. ¿Ahora ha sido incluido en el PIA del gobierno regional la ejecución de esta vía o todavía no está? Ya está en la PIA también, ya está en la PIA. Nosotros exigimos esa carretera, no solamente la carretera, que también se ha comprometido con lo que es el relleno sanitario, se ha comprometido también con lo que es la seguridad ciudadana, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre vamos a exigir que cumpla los compromisos que hizo, ¿no? Antes de ser gobernador regional. Eso es lo que nosotros las autoridades exigimos. Ahora, ¿les va a atender el mismo gobernador? ¿Qué informe tienen del gobierno regional? Obviamente, nos tiene que atender. El día de hoy nosotros nos han citado a las 10 de la mañana la audiencia y nos tiene que atender el día de hoy. Ya están haciendo las coordinaciones, la autoridad distrital. Seguramente, en breve, nosotros vamos a ingresar a la oficina del gobierno regional regional. Todas las autoridades políticas, dirigentes, que estamos viviendo en el distrito de Andalucía. ¿Cuál es la situación actual de esta vía que usted nos ha indicado? Sí, es una vía que es trocha, lo que todos entendemos. El malestar de la carretera es muy preocupante para nosotros. Sobre todo en esta temporada de lluvias hay muchas necesidades. Está en mal peor la carretera y eso nos preocupa a nosotros la autoridad. ¿Cuántos kilómetros? Son de 9 kilómetros de asfalteado que se iba a realizar. Son 9 kilómetros. ¿Tiene su expediente técnico? Sí, tiene su expediente técnico. ¿Dónde está ese expediente? El expediente dice que ya lo han presentado ya en la región. Supuestamente el señor Luque creo que ya lo ha elevado, creo que me dijo, a Lima. ¿Falta financiamiento? No, ya tiene su presupuesto todavía. Solamente falta ejecutar esta carrera. ¿Quién debe ejecutar? El señor gobernador. ¿O sea, administración directa o...? Supuestamente, ¿no? Claro. Eso es, señora. ¿A cuántos pobladores va a beneficiar esta carretera? ¿Perdón? ¿A cuántos pobladores va a beneficiar esta carretera? Esta carretera va a beneficiar por lo menos, estamos hablando de unos 70 mil habitantes, entre trabajadores, mineros, comerciantes, por lo menos unos 70 mil. No, 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 no.